Hola, soy Patricia y hoy vamos a hacer mi primer calendario de asiento del 2021. Aquí tienen las medidas y vamos a empezar armando una de las cajas. Este calendario tiene tres cajas base escalonadas y las tres se arman de la misma forma. Por aquí les voy a dejar el video de cómo armar una caja cuadrada. Está el enlace en la cajita de información y el proceso es exactamente siempre el mismo. Cosa diferente que vamos a hacer en esto, vamos a forrar de frente con papel decorado, directamente con papel decorado. Voy a usar una colección de navidad de mintay, que me gustó mucho porque justo tiene el calendario de asiento completo para ser utilizado. Aquí para forrar solamente necesitamos cola de encuadernar, una buena pinceleta y como el papel es bastante grueso, marcar bien antes de cada forrar. Esta parte sí la dejo en cámara rápida porque ya saben, la hemos hecho muchas veces. ¡Gracias! 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 Son piezas cuadradas que tienen el tamaño acorde a la caja base. Son tres tamaños distintos como ya les recordé. Y lo único que hacemos es forrarla con la ayuda de cola, una pinceleta y un trapo de algodón para evitar burbujas. Una vez bien forrada esta contratapa, la vamos a pegar con igual el mismo pegamento, la cola, sobre la tapa. Y les ponemos un peso y dejamos secar un par de horas. Recuerden que estas piezas, como son trabajadas con cola, que es un pegamento bastante líquido, se pueden sentir secas al tacto. Pero por dentro aún está húmedo, así que hay que darle su tiempo. Esta pieza la dejamos secar unas dos o tres horas, dependiendo del clima, y de ser posible con un poco de peso. Ahora vamos a empezar a hacer el molde, porque este es un molde solamente que les estoy mostrando, de cada una de las casitas, cajita, que van a ser representativas de cada uno de los días del calendario. El molde, el patrón del diseño, se los estoy dejando al final del video para que lo puedan copiar. Marco a media pulgada, a tres, tres y medio y a seis. Y en vertical, a tres cuartos por un lado y a media pulgada por el otro. Este es un molde. Luego lo mismo que estoy haciendo aquí, lo traslado al papel decorado, sino que he preferido hacerlo así para que lo puedan ver más claramente. Acá hay un dato importante, en el lado de tres cuartos se divide a la mitad para poder trazar la diagonal que le da la forma a la casita. Esto ya lo hago con una regla. Aquí he trabajado solamente con lapicero, ya saben que luego ustedes en el papel decorado lo hacen con la ayuda de la plegadora o con un punzón, con un bolillo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y agujereamos ese centro, pasamos un chinche mariposa por el medio y ya ven que el mecanismo gira y sirve para que toda nuestra almazón gire también, retiro un momentito y voy forrando la base estoy usando vinero neurodesivo solamente porque si me simplifica el trabajo pueden hacerlo con cartulina decorada o con lo que quieran y también hacer una base un poquito más grande si lo consideran necesario aquí forramos y luego pasamos las tres piezas nuevamente con la ayuda del chinche mariposa y lo reservamos a un costado, ya esto se puede pegar a la base, al calendario que ya tenemos armado una vez listo vamos a empezar con la última pieza nuestra última pieza es la cajita casita en forma de la cúspide de la torre y es la que va a ser el número 25 les dejo el diseño al final del video y como verán es muy sencilla de armar es una cajita con base cuadrada de 1,5 pulgadas por lado y de 1,5 pulgadas de base lo que estoy haciendo es armarla como siempre con una cajita de estas y en la parte superior si en dos lados que queden enfrentados encontrar el centro para poder luego hacer los dobleces eso queda ahí formado y ahora ya puedo pegar la base estoy usando la pistola caliente únicamente porque es más sencillo lo pueden pegar con cualquier otro pegamento la parte final es ponerle el número 25 del calendario y para cerrar utilizo un ganchito de corajo le estoy poniendo además un pequeño techo para terminar el efecto y ya está lista para formar parte de la cúspide de nuestro calendario esto va en la última etapa aquí están los diseños para la cajita cuadrada y para cada una de las casitas del calendario les dejo estas fotos para mayor detalle y nos vemos en unos días para el segundo de mis calendarios del viento del 2021 muchas gracias